Propongo que hables con Raquel Buenrostro, del SAT, ya seguramente esté escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos con los dos y también con Mejía para lo del fútbol. Y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol y a todos. Es un buen tema. O sea, qué pasa con los equipos de fútbol, todo esto que estás denunciando, porque en Argentina sí y aquí no. Eso me recordó lo de Odebrecht.